Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. Sino aquel a quien Dios alaba. Mark Twain dijo en una ocasión, puedo alimentarme de un buen cumplido por dos meses. Estaba en lo cierto, pues la mayoría de las personas se sienten afirmadas y motivadas a ser mejores o a trabajar más arduamente si reciben el reconocimiento que corresponde a su esfuerzo. Mientras que muchos languidecen por falta de una palabra de ánimo o de un elogio sincero que los haga sentir apreciados y valiosos. Tal vez uno de los retratos más ignorados de nuestro Dios es el que lo muestra como un ser que disfruta dando a sus hijos elogios y palabras de ánimos por sus actitudes o acciones encomiables. Jesús mostró esa característica divina y deberíamos darnos cuenta de ello para intentar imitarla, sabiendo que realmente causa un impacto en los demás. Jesús tomó tiempo para animar a alguien con sus palabras. Algunos ejemplos son impresionantes, como cuando María Magdalena fue criticada por haber ungido los pies de Jesús con un costoso perfume. Y Jesús no solo corrigió el error de quienes la juzgaban, sino además reconoció públicamente que ella había hecho una buena obra. Tremendo elogio de boca de Jesús. Oh, como cuando se maravilló y reconoció la extraordinaria fe de un centurión romano. Ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y, ¿cómo olvidar ese día cuando le dijo a una mujer cananea que le había pedido ayuda para su hija atormentada por los demonios? Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Mateo 15, 28 Uno de mis favoritos es cuando elogió con estas palabras a una viuda que había dado una humilde ofrenda. En verdad, esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21, 3 ¿Dios sabe alimentar el ánimo de sus hijos con palabras bondadosas? ¿Y nosotros? ¿Nos gusta animar o somos más de regañar? ¿Felicitamos o andamos a la casa de errores y defectos? ¿Hacemos que las personas sientan deseo de seguir adelante o las desanimamos con nuestras palabras o con nuestra falta de ánimo y elogio sincero? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si Dios nos hablara como nosotros hablamos a los demás? La Biblia dice que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Colosenses 4, 6 Un gran consejo que nos haría más parecidos a Dios. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.